¡Bravo, Julieta! ¡Bravo, Julieta! ¡Otra! ¡Córneas, padre! ¡Car, no hagas eso después de cada escena! Mamá, yo estoy orgulloso de mi hija. Ojalá pudiera yo decir lo mismo de ti. Pobre. ¿Por qué lo dice? Ahora viene la escena del balcón. ¿Besarás ti? No lo sé. Cada vez que se lo pregunto, va y se come un huevo duro. ¿Hoy tenías que traer ese maldito brillo al teatro? Mira, mamá, el teniente Murtag me ordenó que lo llevara siempre conmigo. Iré a ver qué quiere. No, no, no pienso ir. Este es un gran momento para mi hija y yo quiero estar aquí. Lo siento, teniente. Esta línea está fuera de servicio. Car, muy bien. Has recuperado tu dignidad. ¡Shh! A ver qué empieza. Ya está. Pero silencio. ¿Qué luz se abre paso a través de la ventana? es el oriente y Julieta es el sol. ¡Bravo, Julieta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! ¿Por qué eres tú, Romeo? Si de veras me amas. ¡Oh, gentil Romeo! Si de veras me amas. ¡Decláralo con sinceridad! ¡Qué porrazo! Steve, ¿estás bien? Aún sigo vivo. No jures por la luna. La inconstante luna. ¿Por qué jurar entonces? No jures por nada. ¡Julieta, a la cena! No quiero que te encuentren aquí, amor. Vete. Buenas noches. Buenas. La despedida es... tan amarga... que estaría diciendo buenas noches. Hasta el amanecer. ¡Ojalá no estuviera aquí! ¡Me besó! ¡Me besó! ¡Me besó! ¡Vamos! ¿Yo hice todo esto? Gracias.